En esta ocasión vamos a ejemplificar el empaquetamiento de un objeto digital compuesto por varios archivos asociados a un mismo elemento. Hemos elegido para este ejemplo una web temática con actividades creada por Luis Sasso, uno de los participantes del seminario, y que ha preparado con S-Learning para la actividad 10. Pulsamos en crear objeto, le damos el nombre, aceptamos, y vamos a ir a la ficha Archivos para subir los archivos correspondientes a esta actividad. Esta vez no vamos a crear la carpeta que contiene los archivos porque se va a crear automáticamente, ya que al ser muchos archivos hemos preparado un archivo zip que los contiene a todos, y en estas ocasiones agrega cuando desempaqueta los archivos, lo hace en una carpeta que crea automáticamente con el nombre del mismo. Le damos por tanto a Importar archivo, elegimos Conjunto de archivos zip, porque si lo subiéramos como archivo único no se desplegaría todo su contenido. Buscamos. El archivo se llama la edad moderna zip. Abrir. Y damos a Aceptar. Vemos que se ha creado una carpeta con el nombre de ese archivo, la edad moderna, y si pulsamos en él, encontramos que están todos los archivos que contenía. Con este método hemos subido rápidamente todos los archivos y no habríamos tardado bastante en subirlos todos. Bien, nos falta el crear la estructura, el crear el elemento al que se van a asociar, que en este caso va a ser un solo elemento. Creamos el elemento, le damos el nombre, que queremos que aparezca, aceptamos, y ya podemos asociarlo a los archivos. Vamos a Asociar, se trata de Archivos, Continuar. Bien, en esta ocasión, todos los archivos que contiene la carpeta la edad moderna, se van a asociar a esa entrada que hemos creado, la edad moderna, a su vez. Entonces, no nos hace falta entrar en él e ir eligiendo uno a uno, sino que con asociar la carpeta entera nos bastaría. Aceptamos. Y ahora el sistema necesita saber cuál es el archivo con el cual empezará cuando se le llame. Como se trata de una actividad creada con S-Learning, el archivo que llama a todos los demás se llama index.html. Lo vamos a buscar. Bien, está aquí abajo, index.html. Lo seleccionamos y aceptamos. Observamos que en este caso, el elemento que hemos creado, a las habituales acciones, renombrar, asociar y ver, se ha añadido una que es principal. Se trata precisamente porque podríamos querer cambiar ese archivo principal por otro diferente. Continuamos. Si le diéramos a ver, podemos comprobar de que es correcto lo que hemos hecho. Efectivamente, está la primera página que va a ir llamando a todas las demás. Bien, guardamos. Nos dice que tenemos los datos guardados correctamente. Validamos. Recordamos que nos saldrá el error de metadatos porque todavía no hemos catalogado, pero si no nos sale ninguno más, quiere decir que esta parte de la asociación de estructura y de archivos es correcta. Bien, volvemos para continuar y vamos a catalogar. En catálogo elegimos el idioma castellano dirigido también a idioma castellano. Escribimos una descripción. Escribimos la descripción. En este caso lo tenía ya preparado, lógicamente, para hacerlo más rápido. Vamos a ponerlo un poquillo más. Tipo de recurso. Siempre buscaremos el tipo de recurso que más se aproxime a lo que estamos nosotros empaquetando. Puede ocurrir que no haya una descripción que se corresponda exactamente con nuestro objeto. En cuyo caso buscaremos el más cercano. Y puede ocurrir también que varias de ellas sean válidas. En este caso, si fuéramos a publicarlo, propondríamos en la publicación diferentes tipos de recursos que creemos que serían apropiados para cuando se haga la catalogación avanzada. Bien, en este caso la más cercana sería la de web, temática. Y en esta ocasión vamos a utilizar el árbol curricular. Porque ya estamos con contenidos propios del currículum. Damos a árbol curricular. Sería para educación secundaria obligatoria. Si diéramos aquí, ya diéramos a asociar, con esta habríamos acabado. Vamos a afinar un poco más. Vamos a decir que es para primer curso. Y ciencias sociales. Podríamos seguir afinando más, pero vamos a dejarlo aquí. Decimos asociar. Puede ser primer curso o podría ser segundo curso. Vamos a darle a árbol curricular otra vez. Educación secundaria obligatoria. Segundo curso. Ciencias sociales. Geografía e historia. Asociar. Vemos que en este ejemplo tendríamos dos categorías taxonómicas elegidas. ¿Qué ocurre si nosotros ahora aceptáramos? Si nosotros ahora aceptáramos, no se quedaría asociado nuestro catálogo. No nos basta con crear las categorías, sino que además tenemos que seleccionarlas. Seleccionamos las dos. Y siempre que vayamos a terminar un capítulo del empaquetamiento, vamos a validar. Validamos los metadatos. Y nos dice que la catalogación es válida. Volver. Vamos, por tanto, a aceptar. ¿Queremos asociar con el objeto digital? Por supuesto, sí. Y siempre guardar, para por si acaso. Vamos a hacer una validación completa. Nos dice que valida correctamente. Todo correcto. Vamos a previsualizar. A ver cómo nos ha quedado. Y aquí tenemos que nos aparece el objeto. Si pulsamos en la parte de menú, nos aparece la tabla de contenidos, la edad moderna. Ahora no hay más entradas, puesto que no hemos creado más elementos. Bien. Pues con esto podemos cerrar la pestaña. Y ya podríamos cerrar y dar por concluido. Por si acaso volvemos a guardar. Sí. Y aquí tenemos el objeto recién creado.